Después de 14 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a sesionar en Chile y lo hace en un momento especialmente relevante para el país cuando no solo tenemos la conmemoración de los 50 años sino cuando estamos en plena discusión sobre los alcances y la extensión de la importancia de los derechos humanos en nuestro país. Lo que da cuenta que algo que es obvio habitualmente no lo es particularmente cuando la política está en momentos de convulsión y controversia. La visita a la Corte, la sesión de ella durante esta semana es determinante para recordarnos que los derechos humanos son una obligación ineludible y permanente de todos los estados.